En entrevista con Univision, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió al acuerdo al que llegaron grupos minoritarios con el régimen de Maduro para liberar a presos políticos y concretar el regreso de los diputados oficialistas a la Asamblea Nacional. Para lograr la salida de Nicolás Maduro, la oposición tiene esperanzas en la activación del TIAR, el Tratado Interamericano, que contempla el uso de la fuerza ante una amenaza regional, algo que por ahora ha sido descartado por algunos países de la región. Sobre estos temas, conversé con Guaidó. ¿Qué van a hacer para sacar a Maduro del poder? ¿Qué esperan que hagan los países que invocaron el TIAR? Bueno, no solamente meses, Patricia, tenemos años de nuevo construyendo a nivel institucional, a nivel internacional. Entonces, una lucha de años y sacrificio de miles en Venezuela, que se ha devuelto, insisto, en migración, en hoy que ganan menos de dos dólares al mes, escúchese bien todos los dólares al mes, profesores, maestros, enfermeras, incluso médicos en nuestro país y por eso el flujo migratorio. Ahora, la gran pregunta que nos hacen hoy los venezolanos y que se hace el mundo, incluso, es ¿cuándo? Y esa pregunta tiene implícitos varios elementos, que nos comentábamos recientemente. Que tenemos la fuerza, que tenemos la mayoría, que tenemos el respaldo y que hace falta un elemento. No hay un elemento único. Están todos estos elementos, incluso la presentación de un plan país, poder soportar una transición y recibir inversión internacional, poder estabilizar la economía nacional, poder estabilizar y generar gobernabilidad en el país. Por eso hacíamos la propuesta ante el reino de Noruega en esa mediación que abandonó el régimen de Maduro. ¿Cuándo habrá elecciones libres en Venezuela? Bueno, estamos trabajando, esa es la que abre la puerta a la solución al conflicto, que sean los venezolanos que se expresen. Para eso tenemos que tener instituciones libres, legítimas, tenemos que tener gobernabilidad y estabilidad. Es decir, no es esa la usurpación y construyamos esa transición. ¿Qué significa la transición? Reinstitucionalizarlo más rápido, por ejemplo, el CNE y todo lo que tiene que ver con el ecosistema institucional venezolano para poder... Más de la entrevista, todo el programa a través de los medios sociales, las cuentas de Univision.